Yo te acepto a ti, a ti, a ti, como mi esposa, como mi esposa, legítima esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Una carne seamos los dos, con un solo corazón latiendo y ser una sola esperanza. Y amarnos y respetarnos todos los días de la vida. Y amarnos y respetarnos todos los días de la vida.